El paso de la borrasca Bruno, en forma de temporal de viento, ha dejado numerosos daños en la vía pública, producidos sobre todo durante la noche, cuando han llegado a alcanzarse rachas de hasta 113 km por hora en Cantabria. La mayoría de los problemas se han registrado en Santander, con muros derribados, postes caídos sobre las calles, ventanas y persianas arrancadas, un suma y sigue de daños que han tenido a los bomberos muy ocupados hasta que este mediodía se desactivará la alerta por viento. Ha habido medio centenar de incidencias en Cantabria por el vendaval, que también se ha dejado sentir en el mar. La alerta por oleaje ha llegado a nivel extremo. El aviso rojo se mantuvo activado hasta la una de la tarde por olas que superaron los 10 metros. Afortunadamente, el bajo coeficiente de marea evitó que el mar se adentrara en tierra y no se han producido daños por este motivo. No obstante, la mala mar continuará dando espectáculo, al menos, durante toda la jornada de mañana. El mal tiempo también continúa con importantes nevadas en la zona centro, el Valle de Villaverde y al Líbano.